El cerebro, como cualquier médico lo sabe, es la base y la sede de nuestro consciente. Tiene una estructura tan delicada que la naturaleza lo ha protegido con un yelmo de huesos. Un fuerte golpe puede provocar que el propietario del mismo pierda su control nervioso voluntario por varias etapas de tiempo, dependiendo de cierto grado de violencia del golpe y el lugar en el que este ha sido descargado. Este hecho, bien conocido por los antiguos, sirvió como una especie de anestesia brutal en el antiguo Egipto. Cuando estaban listos para operar, simplemente golpeaban al paciente en la coronilla con un mazo cubierto por piel, hasta que caía inconsciente. Este tratamiento podía, y de hecho era repetido tantas veces cuanta fuese necesario, En su obra monumental, Anomalies and Curiosities of Medicine, casos raros y curiosos de la medicina, los médicos Gold y Piley, retratan algunos casos de severos daños cerebrales que presentaron aparentemente efectos insignificantes en las víctimas. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, y hoy vamos a hablar del cerebro desconcertante del extraño mundo de Frank Edwards. Comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lonares. El lugar o el mundo donde los muertos son representantes con tus oídos. Bienvenido. Cita en el caso de una mujer que trabajaba, en el año de 1879 más o menos, en un molino, un yelmo perno que había caído en el interior de la máquina y que fue expulsado con la fuerza de una bala, alcanzando a herir a la mujer cerca de la línea divisoria del cabello arriba de su ojo derecho. El pesado perno provocó el desprendimiento del hueso frontal y se incrustó a 8 centímetros en el interior de su cráneo. Una pequeña parte de la sustancia cerebral fue perdida durante el accidente y otra cuando el médico sustrajo el perno. Aunque nadie esperaba que la joven se recuperara, ella no solo recuperó la conciencia, sino que ni siquiera llegó a sufrir molestias como consecuencia del daño cerebral y ni siquiera una jaqueca. Dos años más tarde, cuando los médicos finalmente la examinaron y cesaron el tratamiento al que había estado sometida, el único recuerdo del accidente era una pequeña cicatriz en el lugar donde el perno había penetrado. Ella vivió unos 42 años después del accidente. Sin embargo, ella fue más afortunada que el caso que reportó John Van Merker en su obra Quirurgical Observations, de un noble ruso que fue arrastrado por un caballo desbocado. La cabeza del pobre hombre fue golpeada por unas rocas perdiendo parte del cráneo. Los cirujanos reemplazaron el hueso perdido con el de un perro recién muerto y el hombre pudo recobrarse. Van Merker informa que aunque el hombre pudo volver a tener una excelente salud, el clérigo ordenó su excomunión y se negó a aceptarlo en el seno de la iglesia hasta que no fuera sometido a una operación que extrajera el hueso del canino de su cráneo. Uno de los azares de la investigación, cuando van por todos los canales, consiste en el peligro de que los puentes que tienen poca visibilidad y que amenazan a los navegantes con golpes inesperados, si no se detienen al atravesarlos. El Medical Press of the Western New York relata ampliamente el caso de un marinero que trabajaba en la cubierta de un barco que navegaba por los canales y que fue atrapado entre la estructura de madera de un puente y la del barco. En este peligroso momento, una esquina del puente le cortó parte de la cabeza. La incisión se iniciaba unos 5 centímetros arriba de su ojo derecho y resultaba en una pérdida de casi una cuarta parte del cráneo. Finalmente, la apertura de su cráneo era la de unos 14 centímetros desde el frente hasta la nuca y tenía alrededor de 12 centímetros de ancho. Los médicos que la trataron unas horas después del accidente vieron que la herida parecía haber sido hecha con un instrumento filoso y estaba limpia. Se presentaba una pérdida sustancial tanto de materia cerebral como de sangre. Por más de una hora, los cirujanos trabajaron afanosamente tratando de cerrar la apertura de la herida. Casi al final de este procedimiento, la víctima abrió los ojos y preguntó qué era lo que había sucedido. Al final, cuando se le estaba poniendo el ventaje, se sentó sin que los asombrados médicos pudieran impedírselo. Se paró y empezó a vestirse como si nada hubiera sucedido. Dos meses más tarde, había vuelto a su trabajo en el bote y la historia del caso muestra que, aparte de algunos leves mareos, estaba en buena salud. 26 años después del accidente, mostraba pronunciado balanceo en su caminar y parálisis parcial de su pierna y brazo izquierdo. Este hombre extraordinario estaba de regreso 30 años más tarde en el hospital en Búfalo, en 1887, con una área cóncava en la cabeza que se extendía desde la oreja hasta la coronilla. Posteriormente, se le dio de alta, después los médicos anotaron en sus reportes que mostraba tendencia a la histeria y sollozaba como un niño si se les regañaba. Otro caso similarmente interesante se encuentra actualmente en el Museo del Colegio Médico de Massachusetts. Se trata de un cráneo humano en el que está incrustado un gran pedazo de mineral de hierro, de tres pies de largo y con un peso de hasta 30 libras. Este escalofriante monumento recuerda uno de los accidentes más famosos que se han relacionado con el cerebro humano, el llamado caso americano de la palanca. En la tarde del 13 de septiembre de 1847, un empleado del ferrocarril de Ruland y Burlington, Fidnell's Cage, que así se llamaba, que tenía unos 25 años de edad, estaba colocando algunos explosivos en un agujero para explotarlos. Se encontraba de rodillas al lado del agujero presionando el polvo con una barra de hierro de unos 3 centímetros de diámetro, afilada en la parte superior y plana en la parte inferior. Parece increíble que la barra pudiera rozar la piedra produciendo una chispa que alcanzara el polvo, pero lo inevitable sucedió. La explosión voló la pesada barra como una bala. La punta alcanzó el pómulo del cage y la barra atravesó su cráneo. Se detuvo a unas 18 pulgadas en el interior llegándole a la coronilla, con el otro lado proyectado a través de su pómulo izquierdo. La presión había provocado que su ojo izquierdo saltara fuera de su órbita. Y aún en una situación tan terrible, Cage no había perdido el conocimiento. ¿La explosión? Lo había empujado unos cuantos pasos hacia atrás y él había caído en su espalda quedándose mareado por unos cuantos minutos. Los hombres que trabajaban con él lo llevaron hasta el lugar más cercano donde podía recibir alguna ayuda. Un hotel que se encontraba a una milla del lugar del accidente y a su llegada, Cage bajó sin ayuda del vehículo que lo había trasladado y caminó por las escaleras hasta la oficina del médico donde le proporcionó una atención de emergencia. Ahí la barra de hierro fue extraída y pedazos de masa cerebral y hierro fueron removidos por un cirujano que había sido llamado. Ninguno de los médicos esperaba que pudiera sobrevivir. Pero a las 10 de la noche del día del accidente estaba plenamente consciente. Cage se recobró sin contratiempos. Perdió un ojo, claro, un precio muy bajo por su encuentro con la muerte. Vivió varios años después del accidente y fue examinado por muchos especialistas médicos de la época. Ninguno pudo comprender cómo un hombre podía haber sobrevivido a tal herida en el cráneo. En el hospital de Vincent, en la ciudad de Nueva York, en 1935, nació un bebé que carecía por completo de cerebro. Desafiando todos los conceptos médicos, el bebé vivió durante 26 días comiendo y llorando como todos los otros. De hecho, el comportamiento del niño había sido tan normal que nadie podía sospechar su condición hasta que la autopsia demostró que dicho niño carecía por completo de cerebro. Los doctores Gold y Pild también reportaron el caso de un hombre que sufría de un tumor cerebral. La dolencia había creado en el cerebro una cavidad de unas 5 pulgadas de largo, pero la víctima tenía todas las facultades hasta el momento de su muerte. En el libro De lo consciente a lo inconsciente, el Dr. Gustav Gelley anota el caso de una joven cuyo cerebro fue aplastado como pulpa en un accidente ferroviario y que después de un mínimo de cirugía se recuperó rápidamente y bien. En septiembre de 1957, dos médicos hicieron un reporte sensacional a la American Psychological Association. Los doctores Jane W. Bruller y George W. Iville relataron a la organización haber ejecutado una operación en la que hubo que quitar la mitad del lado derecho del cerebro de un paciente. El paciente en este caso, dijeron los médicos, era un hombre de unos 39 años con inteligencia arriba del promedio. Para su asombro, él se había recuperado sin contratiempos después de esta intervención drástica y agregaron. La operación dejó su capacidad mental sin cambio. El Dr. Agustín Iturricha hizo un reporte a la Sociedad Antropóloga de Sucre en Bolivia en el año de 1940 y dejó a sus colegas una pregunta que todavía no había sido contestada. Él y el Dr. Nicolás Ortiz habían estado estudiando el caso de un muchacho de 14 años de edad que era un paciente en la clínica del Dr. Ortiz. Al muchacho se le había estado tratando debido a un absceso cerebral. Y hasta el momento de su deceso había estado plenamente consciente y en uso de sus capacidades quejándose solo de un fuerte dolor de cabeza. Cuando los médicos realizaron posteriormente su autopsia, descubrieron asombrados que el muchacho estaba casi decapitado. La masa cerebral estaba casi completamente despegada del bulbo. Existía un gran absceso que incluía parte del cerebro y al cerebelo en su totalidad. En estas condiciones, ¿con qué había estado pensando? Este enigma con el que se encontraron los Dr. Ortiz y Iturricha no es menos sorprendente que el que nos relata el médico alemán especialista cerebral Huffeland. Él también había tenido que volver a revisar sus ideas al efectuar la autopsia de un hombre paralizado que se encontraba en pleno uso de sus facultades hasta el momento de su muerte. En lugar del cerebro, este hombre tenía solo 11 onzas de agua. ¡Gracias!